A continuación, a Calzón Quitao. Sintonicen, sintonicen ya. La negra ya nos va a contar. Sintonicen, sintonicen ya. La negra ya nos va a informar. La negra ya nos va a contar. Pero quiero darle primero la bienvenida a mi compañero Carlos Reyes. Carlos, bienvenido y buenas tardes. Jaime Televidentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Calzón Quitao. Estamos muy contentos de tener el día de hoy al grupo Nietzsche, quien el domingo llevaron este gran premio de Mejor Álbum Tropical Latino en los premios Grammy 2021. Así que bienvenidos. Bienvenidos, José Aguirre y Álex Torres. Bienvenidos a Calzón Quitao y felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos aquí felices de estar con ustedes. Aún no aterrizamos de esta emoción tan grande de estos dos Grammys que hemos recibido, el más reciente Grammy americano. Así que bueno, estamos felices y dispuestos a conversar el rato que ustedes quieran. Pero bueno, muchachos, creo que empecemos para que nos cuenten exactamente qué sintieron cuando fueron, primero que todo, nominados y segundo, cuando escucharon el nombre del grupo Nietzsche como ganadores. Quiero que tanto Álex como José nos cuente qué sintieron, qué les pasó por la cabeza. No, eso, esa pregunta aparentemente es fácil de contestar, pero no lo creas, porque son muchísimas las sensaciones, es muchísimo lo que se siente, primero cuando nos damos cuenta que estamos nominados al Grammy Anglo, así como cuando nos dimos cuenta que estábamos nominados al Latin Grammy, y cuando escuchamos el nombre del grupo Nietzsche como el galardonado de la noche a mejor álbum latino, a mejor álbum tropical latino en los Grammy Awards, mejor dicho, eso fue una locura. Bueno, tú lo viste ahí en el video, eso fue una algarabía increíble. Lo que teníamos preparado, libreteado para decir, eso se fue para quién sabe dónde, porque eso fue, la reacción fue espontánea, fue abrazarnos, teníamos 30 segundos para hablar, y de esos 30 segundos yo creo que 15 o 20 se fueron en algarabía y gritos, así que la emoción es muy grande. Le decía a José hace un ratico que cada vez que escucho la palabra Grammy se me eriza la piel. Bueno, José, como director, ¿qué nos puede decir de ese momento? Bueno, yo no lo vi, yo no lo vi porque el grupo estaba en Cali, y los que tenían la transmisión directa para eso eran ellos, yo estoy aquí en Miami, y yo no quise ver la transmisión tampoco porque estaba muy nervioso, estaba muy asustado, yo me encerré aquí en una habitación, y me enteré porque el ingeniero de sonido que mezcló el álbum Ronnie Torres puso un mensaje que decía ganamos, y yo digo, Dios santo, salí gritando, y una cosa que me pareció extraña es que, bueno, eso nunca lo había vivido, yo estuve con la piel erizada por lo menos 10 minutos, no se me quitaba, porque yo gritaba y gritaba, es que es algo que uno no sabe cómo va a reaccionar hasta que lo vive, y la verdad gritaba y saltaba, es una cosa demasiado bonita porque es el premio más grande de la música a nivel mundial, o sea, es muy, muy, muy grande, y darle esa alegría a nuestro país, a nuestro Cali, a la salsa, a la gente de la salsa de Colombia que nunca se había ganado un Grammy, es increíble, entonces la emoción es mucha, es demasiado grande, ¿no? Cuéntenos un poco por qué fue un reto hacer este álbum. Claro, es que este disco era muy complicado porque era afrontar la primera producción discográfica del grupo Nietzsche en 40 años, ya sin Jairo Varela y sin sus canciones y sin su presencia y sin su dirección. Yo hice con Jairo mucha música en los años 90, hicimos alrededor de 11 álbumes, él y yo, yo como su transcriptor, su arreglista, y ese éxito de los 90 y de todos estos 40 años ha sido tan fuerte que pensar en hacer un disco nuevo y sin él era muy arriesgado, era muy complicado. Sin embargo, llegamos a la conclusión de que había que hacerlo, la familia vivió ese duelo de poder llegar a pensar, bueno, la vida tiene que seguir, y la empresa tiene que seguir, por homenaje a ahora mismo Jairo, y hay que hacer música nueva, entonces pasaron 8 años para llegar a esa decisión, después de la muerte de Jairo, y bueno, me encomiendan a mí la labor, y yo lo que hice fue sentarme a trabajar, a escribir cada línea, cada nota de este disco, está pensado en Jairo, está pensando en el grupo Nietzsche, pensando en el legado, anteponiendo todo mi sentir, aunque mi sentir también está hilado con eso, porque yo hice mucha música con él, y yo amo la música del grupo Nietzsche, y amo el grupo Nietzsche como institución, como marca, entonces hice eso, me senté a escribir nota por nota y a pensar, yo conozco qué le gustaba a Jairo, qué no le gustaba y qué odiaba en términos de la producción de la música, el sonido del grupo Nietzsche es un sonido consolidado a través de los 40 años, a través de la historia, y cada instrumento tiene su razón de ser y su forma de tocarse, desde las maracas, hasta la forma de cantar, la forma de los fraseos, la forma de todo, entonces, de esa forma abordamos la producción, y a Dios gracias, hemos hecho un hit internacional grandísimo con todo lo que ha pasado con este disco, bendito Dios. Bueno Alex, quiero que hablemos un poco de cómo fue la celebración, eso fue el domingo, ahí vimos que se abrazaron, que estaban súper alegres después de que recibieron el premio, qué pasó después, qué ha dicho el grupo, que ha dicho sus compañeros, qué ha pasado con eso. Bueno, aún seguimos celebrando, obviamente pues de manera mesurada, porque pues obviamente estamos viviendo una situación complicada a nivel mundial, que aunque ha menguado un poco, todavía estamos restringidos en ciertos aspectos. Yo considero que la celebración realmente cuando sintamos que estamos celebrando, es cuando nos volvamos a reencontrar con todo nuestro público en las tarimas, en los escenarios, cuando volvamos a estar en los conciertos presenciales, cuando volvamos a ver las reacciones en los rostros de las personas, cuando escuchen a su grupo Nietzsche en vivo, esa será nuestra verdadera celebración, cuando compartamos con nuestros Nietzsistas este premio en vivo y en directo. Bueno, este disco resaltaba todo a dar en el tema como de los sonidos y esa salsa colombiana, ¿qué esperan ahora para sus nuevas producciones? Bueno, ahora estamos todavía trabajando la promoción de este disco, este es un disco que está en desarrollo, está teniendo un recibimiento muy interesante por parte del público, y es que podemos decir con felicidad que logramos todos los puntos que son soñados por un artista cuando graba un álbum. ¿Uno qué necesita? Que la gente asuma el disco, que lo compre, que lo disfrute, que se aprenda las canciones, que se aprenda las letras, que analice. Eso lo hemos logrado, porque la gente que esperaba un álbum de Nietzsche, que quería que fuera un álbum con el sonido tradicional del grupo Nietzsche, se lo dimos, todo ese álbum sabe a Nietzsche como cualquier otro álbum, también el hecho de que es música nueva, y también una parte se trazó, dado el vanguardismo que tuvo siempre Jairo Gabriela, que fue un hombre que siempre iba por más y por más y por más, trazamos una parte que era ganar nuevos públicos, eso también está. Hoy día las redes sociales del grupo Nietzsche están muy visitadas, con gente en target de los 17 a los 25 años, que eso no estaba sucediendo antes. Entonces todo eso ha sido importante. Cada canción se ha ido oyendo, creo que eso tuvo que ver mucho el hit de eso, en que tomar la decisión de lanzarlo en la pandemia, porque la gente en la pandemia ha pasado, todo el universo pasó, de no tener un segundo para nada, y en ese frenetismo de correr para todo el lado, a tener todo el tiempo del mundo, y de todas maneras el arte y la cultura se convirtió en un bálsamo, en una válvula de escape para todo el mundo. La gente leyó más libros, vio más cine, más literatura, y hoy por supuesto escuchó más música. Entonces eso ha ayudado a que canción a canción se haya ido pegando y pegando y pegando. Y la otra parte de cuando uno enabora un álbum es que se ha premiado, y en este caso tenemos la premiación de los dos premios más grandes del mundo, que son Latin Grammy y Grammy americano. Entonces no podemos pedir más. Estamos felices viendo ese desarrollo y planeando ya lo que viene, que son cosas muy grandes y que estamos seguros que vamos a seguir teniendo una presencia muy importante ya en este nivel donde nos encontramos en este momento. Bueno, José, yo quiero saber cómo fue ese proceso para llegar a la nominación de los Grammy. Ustedes hicieron el álbum, sacaron el disco. ¿Qué pasó? ¿Cómo la cariña se da cuenta de ellos? ¿Usted qué clase de lobby da hacen? ¿Cómo lo manejaron para dar a conocer este álbum? Bueno, mi querido Jaime, aquí no hay lobby. Aquí lo que hay que hacer es un proyecto de disco, hacer un disco con los estándares de calidad para que pueda ser avalado y evaluado por ambas academias y lo que hay es que presentar el disco. Hay que inscribirlo. Con inscribirlo, lo que haces es, como yo hice esta grabación, eso lo puede hacer cualquier persona que hace un disco que entre entre las fechas de lanzamiento de lo que son las fechas de los Latin Grammy y de los Grammy americanos. El disco se inscribe y una vez lo inscribes no tienes idea qué va a pasar porque eso es la academia, eso es completamente hermético. Ahí no hay lobby, ahí no hay sevellea, ahí no hay payola, ahí no hay nada de eso. Esa es la academia más grande de la Academia de Ciencias y Artes de la Grabación del Mundo. Entonces, una vez se inscribe, ya está en manos de la academia, después de eso sale una pre-nominación que sale de los discos inscritos un listado de lo que llamó la atención y puede llegar a ser nominado. Entonces, uno dice, miércoles mi disco apareció y ya ese es el primer paso. Después viene la nominación y después de la nominación viene el premio, pero absolutamente nada puedes hacer por eso. Nada, nada. Eso es hacer un buen disco y sentarse a rezar. Háblenos un poquito de 40. ¿Cómo ha sido la participación suya ahí? ¿Qué le trae a esos 40? Porque son como embarazos de los 40 años de Nietzsche, de la existencia de Nietzsche. Háblenos un poco de eso. Bueno, termino un poco con, de pronto, algo que me quedó faltando respecto a la pregunta anterior y conecto con esta. Espero no ser muy largo. Obviamente, tiene que ver mucho la presencia que está teniendo como artista el grupo Nietzsche en el mundo hoy. De todas maneras, el grupo Nietzsche es una banda que es icónica, que es ya legendaria y que es inspiradora, influenciadora de la música latina para el mundo. Y, igual, con eso no basta. El grupo Nietzsche tiene una puesta en escena hoy que está al día en todo lo que debe ser el ingeniero de luces, de ingenieros de sonido, todo lo que es pirotecnia, todas esas cosas que de pronto mucha gente de la salsa no usa porque es como otra época. Pero ahora andamos en poner el grupo en un escenario muy moderno, muy actual y estamos tocando en festivales muy grandes en el mundo, aquí en Estados Unidos, en toda Latinoamérica. Y digamos que eso hace visible el grupo ante toda la gente y obviamente ante la academia, ante las academias latinas y americanas de la grabación. todo eso tiene que ver. Ahora, el disco 40, como decíamos ahora, el reto era enorme porque era, para mí, escribir canciones después del monstruo, de los monstruos que era Jairo, era muy complicado. Era muy difícil, no solo por la poesía que Jairo tenía y la forma grandiosa de escribir, sino por el éxito que tuvo porque alguien puede escribir poesía muy bien o escribir unos libros muy bonitos o canciones muy bonitas pero que no han sido exitosas y eso ha pasado mucho. Hay mucha buena música que es muy buena pero que no llegó a tener éxito. Entonces, luchar contra esas dos cosas que son impresionantes. Sin embargo, comenzamos a trabajar y a tocar las puertas de algunos compositores porque la idea mía no era escribir yo toda la música. yo me iba a sentir feliz si me grababan una de mis canciones. Yo lo que iba era producir el disco pero la idea era tocarle la puerta a algunos compositores. Tocamos la puerta y no encontramos un material que nos satisfaciera en términos de lo que es la música de Nietzsche. O sea, hay mucha gente que escribe muy bien y que está muy bien y todo pero lo que pasa es que la música de Nietzsche tiene unos fundamentos, tiene unos lineamientos y tiene unas características como unos códigos. Entonces, dentro de lo que escuchamos en la mesa de trabajo con Janila no encontramos nada que nos gustara. Aún siendo muy bueno, no veíamos que era para el grupo Nietzsche. Otras personas adujeron, mandaron canciones que no nos llamaban la atención y cuando les decíamos mira, aquí estamos buscando más poesía entonces alguien nos dijo no, yo no hago poesía con el grupo Nietzsche. Muchas gracias. Entonces, usted no ha escuchado por ejemplo, entonces Janila me dijo José, escribe y me va mostrando y yo le dije dame la oportunidad y empecé a escribir canciones y le enviaba y al final para bendición mía y la alegría de mi vida es que el material yo escribí como unas 15 canciones escogieron las 9 que están en el álbum son mías confieso que tuve mucho miedo mucho miedo me sentaba aquí en mi estudio a trabajar y lo que hacía era rememorar y rememorar con Jairo el tiempo que estuvimos juntos el tiempo que que vivimos que fue mucho y momentos muy importantes de la vida no solo como como artistas haciendo música sino como amigos también muchas cosas vivimos muchas jamás un problema pero sí mucha, mucha camaradería mucha amistad y mucha, mucha música entonces escribía borrado cuando ya tenía una canción hecha un truco que se lo digo a todo el que vaya a hacer una producción o a aplicar para alguna producción de un artista grande o algún gran proyecto es hagan las maquetas lo mejor posible sobre todo cuando le vas a mostrar a una mesa de trabajo que no es artista si tú le muestras una maqueta a una canción a alguien que es artista o productor él puede dimensionar a dónde puedes llevar eso pero si a la persona que le vas a mostrar no es músico tienes que entregarle la cosa lo más molida posible entonces yo ahí me gasté mucho rato aparte de componer la canción y hacer cada arreglo en maquetearlo le pagué a algunos músicos para maquetear otros como Diego Camacho me ayudaron muchachos no, yo te ayudo con las maquetas las maquetas que yo presenté suenan casi igual al disco que grabamos o sea, las maquetas están brutales las maquetas entonces claro cuando ellos la oyeron y digo uff claro entonces eso es una no sé si decirle truco o una una posibilidad una cosa que que vale la pena decírsela a todo el que porque a veces presentaba una canción con una maquetica mal cantada y algo y así mismo la valoran sin a veces ver que hay una obra grande de fondo ahí entonces eso es importante y bueno se terminé de componer de escribir se aprobaron las canciones y la grabación fue una dicha la grabación fue una dicha porque ¿qué necesita uno para producir un disco? uno como productor necesita los mejores músicos para ese sonido para eso que vas a hacer y el grupo Nietzsche tiene un staff de músicos envidiable esos mismos que ves en el escenario son los que graban los discos y son músicos de nivel 1A 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 entonces tenía eso pero necesitaba unos estudios específicos que yo quería ¿por qué quería esos estudios? porque yo quería hacer un disco totalmente orgánico que es otra apuesta tremenda en este mar de músicas electrónicas que hay hoy en el que hasta el pop desapareció atrapado en las bocas de la música en la boca de la música urbana se cuenta que ya pop no hay lo que hay es reggaetón y eso absorbió totalmente las músicas las músicas tradicionales entonces dije voy a hacer un disco totalmente orgánico este disco necesito cinta para grabarlo como en los años 80 y 90 que el grupo grababa la música en cinta con solas análogas y necesito piano de cola no quiero pianos electrónicos grabados que eso se parece y todo pero quiero piano de cola para hacer un disco totalmente orgánico entonces la bendición es que en la cabeza de la compañía está Janila Varela que es la hija de Jairo la mujer que creció viendo a su papá parir este grupo sufrirlo y ver las puertas que le tiraron en la cara y ella puso todo el músculo financiero económico y logístico para que usted pudiera Janila necesito el estudio que está en Puerto Rico allá voy a grabar una sección listo José voy para allá necesito el estudio tal que está en Miami voy para allá necesito tal estudio en Cali no hay problema necesito a tal a tal ingeniero que está en Panamá ese tipo va necesito mezclar con Ronnie Torres que es el ingeniero que mezcla Mark Anton y Juan Luis Guerra Shakira y se ha ganado todos los Grammys del mundo latinos y anglos listo eso va quiero masterizar en el estudio donde masteriza Rolling Stones Paul McCartney Beyoncé listo no hay problema o sea esa es la felicidad completa es que este disco está lleno de felicidad por eso porque nunca hubo una traba ni un no es que hagámoslo en tal parte que ya se parece es más barato y se parece no aquí hubo el top top de todo y creo que así lo sintió las academias de las artes y ciencias de la grabación y por eso este resultado y perdonen esta extendida tan berraca pero es mucho lo que hay que decir no se preocupe José porque sabemos la felicidad que tienen ustedes además porque nos está contando secretos y nos está diciendo que de verdad esto fue una producción con todos los juguetes pero bueno ahora sí Alex cuéntenos cómo se siente usted con esos 40 con ese álbum con ese álbum que da nombre como dice la canción del grupo Nietzsche yo estoy viviendo un sueño literalmente estoy viviendo un sueño primero es un gran placer es un gran honor y una gran bendición que Dios me da poder pertenecer a una institución como el grupo Nietzsche poder estar haciendo historia con el grupo Nietzsche poder participar en obtener este primer galardón a la salsa colombiana con el grupo Nietzsche eso es un sueño de verdad es un sueño que yo me lo estoy disfrutando y lo estoy gozando como no se lo puedes imaginar participar en el álbum 40 como bien decía José que era una apuesta bastante arriesgada por todo lo que él ya explicó anteriormente de hecho lo hablábamos antes de empezar la grabación de hecho antes de que José empezara a escribir las letras o quizás cuando estaba apenas haciendo letras para el álbum nos sentábamos una tarde a conversar en un almuerzo y hablábamos de esto que era una apuesta bastante arriesgada era una prueba de fuego para esta generación del grupo así que estar ahora aquí disfrutando de los frutos de esa siembra de ese trabajo tan concienzudo de ese trabajo tan serio y sobre todo tan respetuoso para con nuestros seguidores hoy la verdad no tengo sino alegría y gozo en mi corazón Alex y ese tiempo en estudio ¿cómo fue? sabemos que fueron bastantes meses entonces ¿cómo fue participar en este proyecto? y estar todo ese tiempo grabando bueno la producción sí se llevó alrededor de dos años en todo lo que tiene que ver pues con preproducción con producción con la grabación y todo nosotros los cantantes tenemos la particularidad que somos los últimos que entramos al estudio así que hay mucho de la producción que nosotros no lo vivimos los dos años derechos los tuvo que vivir José Aguirre desde el segundo uno hasta hasta el último segundo de realización de este álbum entonces cuando nosotros llegamos por lo menos yo llegamos ya a poner los coros a la sesión de coros en la ciudad de Cali y eso fue súper divertido hubo un invitado especial en esta en esta producción pues trabajando en los coros o un par o un trío invitados mejor el maestro Wichi Camacho yo había tenido la oportunidad de trabajar con él en otros en otros en otros proyectos en tarima quizás pero grabar con él en o sea trabajar con él grabando es impresionante es un es un monstruo cantante o sea que yo me gocé muchísimo esa sección de coros además también participó pues la esposa del maestro José Aguirre Dianita Adrianita Chamorro igual Diana Serna en sus voces en las voces femeninas en una de las canciones o sea fue muy divertido fue muy divertido la verdad y luego poner las voces ya cantar las canciones que me correspondía bajo la dirección obviamente de José también fue fue muy divertido pero también fue muy muy tensionante sobre todo para mí porque yo venía saliendo de un de un problema de una afección que tuve en en mi garganta fue fue difícil la 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 grabación pero creo que bueno José es un un maestro y sacó el mejor provecho me hizo dar lo mejor de mí y bueno aquí está el resultado aquí está el resultado es una es una es un gozo la verdad de verdad es un muy buen resultado bueno José y Alex muchas gracias por estar aquí acá al Soquitado por compartir esa alegría y explicarnos exactamente qué es ganarse muchas gracias muchas felicitaciones a ustedes a su grupo Nietzsche a toda la gente que hace parte de esta producción y nos veremos muy pronto bueno queridos Carlos y Jaime agradecido con ustedes por el espacio por la oportunidad por el trato tan bonito para con el grupo Nietzsche tan respetuoso esperamos invitaciones más de ustedes para seguir conversando muy agradable el grupo Nietzsche somos 14 aquí estamos dos porque porque no cabíamos más en la pero hablamos en nombre de 14 personas que es en escenario más lo de la oficina como 20 exacto saludos a la negra Candela bendiciones gracias por la invitación hasta luego buenas tardes Carlitos y nos vamos a nuestro primer corte a comerciales pero ya regresamos no así es ya volvemos porque hoy tenemos una tarde de invitados chismes cuentononones todo lo que a ustedes les gusta aquí en la calzón quitado ya volvemos ya regresamos con a calzón quitado la vacunación para el personal de primera línea en atención a COVID y nuestros adultos mayores de 80 años sigue en marcha y aunque esta es una gran noticia no podemos descuidarnos usar el tapabocas lavarnos las manos y mantener el distanciamiento siguen siendo parte de los cuidados que debemos tener mientras alcanzamos la inmunidad si haces parte de la primera etapa de vacunación mantente atento a la programación de tu cita y acude sin falta las vacunas son seguras y efectivas y recibir la dosis es responsabilidad de todos para detener el contagio así avanza el plan nacional de vacunación gobierno de Colombia desde Bogotá Colombia esta es la programación internacional de radio online 24 horas de entretenimiento señal en alta definición en web y aplicación la radio y los medios digitales evolucionan la vacunación está en curso y siguen llegando los envíos de las farmacéuticas para completar las dosis necesarias para vacunar en 2021 a 35 millones de colombianos una vez llegan se distribuyen a las ciudades que están listas con todos los protocolos de almacenamiento y distribución solo debes esperar tu turno y vacunarte las vacunas son seguras y efectivas y recibir la dosis es responsabilidad de todos para detener el contagio así avanza el plan nacional de vacunación gobierno de Colombia somos radio online la radio del entretenimiento en Colombia superamos los 2 millones y siguen llegando las vacunas al país COVAX hizo su primera entrega en el hemisferio occidental y el primer país en recibirla fue Colombia los envíos de las diferentes farmacéuticas seguirán llegando para cumplir con las dosis de 35 millones de colombianos en 2021 las vacunas son seguras y efectivas y recibir la dosis es responsabilidad de todos para detener el contagio así avanza el plan nacional de vacunación gobierno de Colombia estas son las voces que te acompañan todos los días en radio online Graciela Torres Jaime Alfonso Alexa López Aira Valencia Mónica Sierra Marta Liliana Ruiz Marilyn Patiño Carlos Reyes Cristina Liri bajo la dirección general de Jairo Chahur Radio Online ¿Más preguntas sobre las vacunas? Aquí te damos cuatro respuestas para salir de dudas Primera No serán vacunados los niños, niñas y adolescentes hasta los 15 años debido a la ausencia de evidencia sobre la eficacia de la vacuna en estas edades Segunda Las mujeres embarazadas tampoco serán vacunadas por la misma razón No se tiene evidencia sobre su seguridad en periodos de gestación Tercera La población migrante en condición regular sí está incluida en las diferentes etapas del Plan Nacional de Vacunación en el mismo orden Cuarta La vacuna funciona después de completarse las dosis requeridas y cuando el cuerpo genere sus propias defensas Esto toma tiempo así que debe seguir usando tapabocas manteniendo el distanciamiento y el lavado frecuente de manos Detener el contagio es responsabilidad de todos Gobierno de Colombia Conéctate con las redes sociales de Radio Online En Facebook Somos Radio Online Colombia Síguenos y disfruta de nuestros Facebook Live En 280 caracteres te contamos todo en Twitter arroba Radio Online y en Instagram encontrarás las fotos e historias de los mejores momentos del día Síguenos como arroba Radio Online Co Todos nuestros contenidos en tus redes favoritas Si usted o su organización necesitan los servicios de un ingeniero aeronáutico electricista electromecánico electrónico mecánico metalúrgico nuclear o de telecomunicaciones por ley él debe presentar su matrícula profesional expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería Eléctrica Mecánica y Profesiones Afines Si no lo hace exíjala Este documento garantiza que el ingeniero se encuentra autorizado para ejercer la ingeniería de su especialidad Además lo acredita para ejercer su profesión en cargos públicos privados y como profesional independiente Recuerde que la ley colombiana y los consejos profesionales tienen la tarea de inspección control y vigilancia del ejercicio de la ingeniería y el cumplimiento de su código ético Usted también puede ayudar Tramite su matrícula ante el Consejo Profesional para poder ejercer su profesión legalmente en Colombia Recuerde que su experiencia profesional se cuenta desde el momento de expedición de su matrícula Utilice su ingenio para crear innovar y desarrollarse profesionalmente generando valor al país y a la profesión de la ingeniería Esta es Tu Radio Online ¿Sabes qué es creatividad? Imaginar un mundo mágico y escribirlo Saber que existe una casa en el aire Que las paredes nos cuenten historias Crear ideas de película Y abrir la puerta a otros mundos Somos un país de creadores Por eso protegemos los derechos de los autores y artistas brindándoles las herramientas para que vivan de sus creaciones Porque creemos en lo que ellos crean Respetemos sus derechos Dirección Nacional de Derecho de Autor Radio Online La nueva forma de ver la radio Estamos presentando a Calzón Quitao Bueno, Carlitos y seguimos con nuestro programa Calzón Quitao Así es en esta tarde que no sabemos si está caliente si está fría porque llueve sale ese sol delicioso pero está haciendo mucho frío entonces ahí uno no sabe cómo equilibrarse Lo mejor es que se sigan conectando que te cosas de sus dispositivos preparen un tintín con una bebida cualquier cosa porque tenemos invitados muchos chimes y vamos exactamente con un invitado porque ayer Carlitos nos enteramos que el cantante de música popular Luisito Muñoz sufrió una recaída y fue hospitalizado entonces para eso tenemos aquí a su hijo para que nos cuente exactamente cómo sigue la salud del artista bienvenido dime a Calzón Quitao ¿Qué tal? Buenas tardes Carlos para ti Jaime gracias por invitarme a su programa Calzón Quitao y bueno sí pues resulta que mi padre ayer sufrió un infarto pues es una persona que todos los días ejercita todos los días hace deporte y bueno ayer estaba montando bicicleta estaba haciendo ruta con amigos y pues tuvo un dolor muy fuerte en el pecho y pues fue tan tan intenso el dolor que no fue capaz de terminar el recorrido y pues ya uno de los amigos se preocupó mucho fue por el carro y de inmediato lo trasladó hacia la clínica con familiar de la ciudad de Pereira y bueno pues gracias a Dios llegó a tiempo el doctor dijo que había sido un infarto pero pues como llegó a tiempo lo pudieron tratar le hicieron un cateterismo la verdad no salió muy bien pero bueno está está en este momento muy tranquilo está estable que eso es lo más importante está el cuidado de muy buenos doctores y bueno que todo el tiempo han estado muy pendientes de él y está tranquilo está estable que es lo más importante ya mañana ya mañana le hacen otro cateterismo para ver otra otra vena construida y bueno pues esperamos que todo salga muy bien mañana y que esta semana le puedan dar salida bueno y usted ya habló con su papá ¿tiene la oportunidad de hablar con su papá? ¿qué dice? yo yo vivo en Cali yo estaba viviendo acá en la ciudad de Pereira pero hace unos meses estoy en la ciudad de Cali y pues ayer ayer pues que me llamó mi padre él me dijo voy para la clínica y inmediato cogí maletas y arranqué de una por acá y bueno pues ayer amanecí con él estuve en la clínica con él toda la noche si está un poco pues es normal estar preocupado pero estamos toda la familia acá acompañándolos todos los hermanos estoy yo está su nieta está mejor dicho toda la familia está está al lado de él está acompañándolo y pues por esa parte brindándole mucha mucha tranquilidad y mucha fuerza para que él no no se preocupe y bueno pueda pasar este este episodio él nunca habló de algún problema de salud o de algo que realmente hubiera desembocado en ese suceso que pues pasó el día de ayer nos escuchas parece que perdimos comunicación parece que perdimos comunicación con él pero bueno más adelante retomamos con fíjeme el hijo de Luisito Muñoz para saber exactamente cómo sigue la salud ya por lo menos sabemos que está estable que está mucho mejor que gracias a Dios llegó rápido a la clínica para que los médicos pudieran hacer su ejercicio y estar tranquilo pero me estás comunicando nos comunicamos ah bueno ya está ahí volvió a escuchar volvimos sí señor acá ya los escucho bueno nos estás contando de que tú estabas viviendo en Cali pero que ahora estás con tu papá que pasó toda la noche con él bueno sí toda la noche estaba muy pendiente la verdad pues el tratamiento para hablarle porque pues hace unos años a él lo declararon hipertenso y pues le mandaron pasta le mandaron medicina y bueno ha estado juicioso pero hace unos 20 días que estuvimos pues en una reunión con la familia a él se le se le se le puso el ojo muy rojo una se le puso muy mal y pues se le puso el ojo muy rojo y fue como una señal de alarma y a partir de ese momento pues ya empezamos con los controles y pedimos una cita con un internista y bueno pues ya le mandaron varios exámenes y pues ya la recaída que él tuvo ayer y bueno ya es un tema que pues hay que ponerle mucho cuidado y esperamos que ya pueda salir esta semana de la clínica y bueno hacer todos los tratamientos que haya que hacer un plan de nutrición y bueno todo pues para que él pueda pueda salir de esta y confiando en Dios que bueno tengamos a Luisito Muñoz por muchos años más eso esperamos por muchos años más pero cuéntenos cuál es el qué es lo que han dicho los médicos usted ha podido hablar con ellos exactamente cuál es el diagnóstico que tienen y qué dicen ellos de ahora en adelante bueno ayer le realizaron un cateterismo y como te digo no salió muy bien porque tiene varios vasitos obstruidos entonces hay que esperar 48 horas para poder realizarle el otro entonces el día de mañana miércoles le van a hacer el otro cateterismo y ya pues de ahí los doctores van a determinar cuál es el siguiente paso ya ellos miran si evoluciona bien pues le darán salida yo creo que por ahí el jueves o viernes y bueno pues qué es lo que esperamos que le salga muy bien el cateterismo de mañana y los exámenes que le están haciendo caritos le digas a preguntar algo no le quería preguntar ya aparte del estado de salud de su papá acercándonos más un poco a su carrera musical que ha pasado con usted con su música bueno pues mi carrera es una carrera de aproximadamente unos 7 años donde he podido realizar música que ha llegado a los corazones de toda la gente y que se ha posicionado muy bien en las emisoras donde he logrado número uno con mi canción la oportunidad junto a Nicky Jam no me enamoro junto a Joel del grupo Joel y Randy ahora que hace unos meses grabé una canción con mi padre que se llama Igual que ayer y bueno he tenido varias canciones que han sonado muy fuerte en todas las estaciones radiales y todos los medios que gracias a Dios me han apoyado mucho y me han brindado ese apoyo que nosotros los artistas necesitamos y pues por ahora ando como en receso el tema de la música está pues un poco complicado con el tema de la pandemia pero bueno tengo mucha música en hay mucha música hay mucha música guardada que pues está esperando el momento en que ya se pueda reactivar el tema del entretenimiento y venir con toda pero bueno estás trabajando en algo estás escribiendo o estás mirando canciones o estás literalmente quieto ahí como en stand by no yo todo el tiempo estoy escribiendo a mí me gusta mucho componer a mí me gusta mucho trabajar mis canciones y pues en este momento tengo muchas canciones chiquitas otras que ya las tengo grabadas solamente bueno estamos esperando por el tema de la pandemia pues estamos esperando para poder empezar a lanzar esa música y obviamente tengo otros proyectos que los proyectos aparte de la música que pues por ahora por la pandemia tengo la música como en un receso y estoy con los otros proyectos pero la música siempre estaba ahí es algo que me apasiona y que bueno lo hago con mucho amor y toda la gente todos ustedes los medios han preguntado que ha pasado con mi carrera si voy a sacar música o no y los fanáticos pues también han estado ahí muy pendientes pero bueno ahí viene mucha música pronto y ahí vamos a estar en todos los medios anunciando lo que se viene por aquí pero bueno ya no digo que tenía algo grabado que ya había escrito adelante no salgo que ha canción quitado que dice como suena que lo inspira háblenos un poquito de esa te pregunto de esa canción que va a lanzar muy pronto que ya tiene pista para mostrarle a sus seguidores bueno pues para cantarle un pedacito de la canción con 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 Nicky Jam que es una canción que la gente le ha gustado mucho y dice si sola él te deja más solamente dime dónde hay que llegar para hacerte y darte todo lo que él no te da la oportunidad junto a Nicky Jam mucha esa canción además dio bastante el hora ¿no? sí señor acá en el de Cafeteros que es donde ya nos parece que se cortó tú has oído esa canción Carritos sí claro esas canciones han pegado muchísimo pero sabemos que son más de dos años que él ha estado quieto la última canción que él lanzó fue igual que ayer junto a Luisito Muñoz una canción de hace dos años y sabemos que tuvo muchísima audiencia aproximadamente 172 mil vistas en las reproducciones en su video en YouTube hablamos de una canción que tuvo muy buen alcance y a través de las plataformas digitales conectó con todos los seguidores sí pues bueno toda la vida he tenido a mi padre al lado he vivido con él he compartido un momento hacemos ejercicio juntos jugamos fútbol y pues no habíamos tenido el placer de trabajar en una canción juntos y bueno gracias a Dios se nos dio y pues en el video participa mi hija entonces contentos también por esa parte y bueno es una canción con mi padre que está ahí en el repertorio de los dos Kiko recuerdas un poquitico de esa canción a ver dime recuerdas un poquitico de la canción cantanos un poquitico de esa canción que te extraño amor desde que te fuiste los días no son igual que ayer te quiero ver otra vez ah que bien pero bueno ahí ve que estoy viendo una respuesta ¿no? porque le dije que me hablara de sus nuevas canciones y se fue por otro lado ¿no? son canciones que la tengo ahí en el estudio y pues en ese momento no la tengo muy presente y bueno pues me cogiste a calzón quitado como dice el programa esa es la idea bueno muchas gracias por estar con este rapido con nosotros por contarnos cómo está su papá esperemos que se mejore para tener Luisito Muñoz para rato aquí en Colombia y en el mundo y para que siga dándole esa fuerza a la música bocota claro que sí muchísimas gracias a todos ustedes los medios la verdad han estado muy pendientes de la salud de mi padre a todos los fanáticos también han estado muy pendientes le han mandado muchos mensajes de cariño y de pronta recuperación así que de parte de él pues acá se los digo a ustedes que muchísimas gracias muchas gracias por estar pendientes y bueno habrá Luisito Muñoz para mucho rato y cualquier cualquier noticia o cualquier cosa vamos a estar informando claro eso esperamos aquí estamos pendientes de la salud de su papá y también de su trabajo discográfico bueno muchos éxitos y estamos muchísimas gracias dios los bendiga hasta una próxima un abrazo hasta luego bueno carrito nos vamos a otro corte comercial es porque el tiempo se está pasando volando este programa va corriendo ya 3 y 26 de la tarde dios mío quieticos ahí porque regresamos con más chismes más invitados y más música ya volvemos ya regresamos con a calzón quitado la JED es la herramienta más completa que tenemos nosotros como víctimas para encontrar un poco de tranquilidad justicia y verdad esta es nuestra ley esta es nuestra justicia creemos que continúe a ver hasta dónde llega hasta ahora se nos está abriendo la ventanita ojalá esa ventana se abra muy muy grande y nosotros sepamos la verdad esta es quizás la única oportunidad que tenemos realmente de poder acceder de forma cierta a esta justicia que se nos ha negado por tanto tiempo en una audiencia escuché a estas personas que me hicieron daño están hablando están reconociendo es el único camino que tenemos en este momento y hay que aprovecharlo una manera de llevar a la paz a un país que ha sufrido mucho logo de la comisión de regulación de comunicaciones estas son las voces que te acompañan todos los días en radio online graciela torres jaime alfonso alexa lópez aida valencia mónica sierra marta lidiana ruiz marilyn patiño carlos reyes cristina liri bajo la dirección general de jairo chaúr radio online desde bogotá colombia esta es la programación internacional de radio online 24 horas de entretenimiento señal en alta definición en web y aplicación la radio y los medios digitales evoluciona radio online la nueva forma de ver la radio bienvenido a la comisión de regulación de comunicaciones la autoridad que trabaja para garantizar que los colombianos disfruten de mejores servicios de comunicación y contenidos de calidad para todos los usuarios y televidentes de nuestro país para lograrlo se encarga de diseñar las normas bajo las cuales se deben prestar de manera eficiente los servicios de comunicación y postales protege los derechos de usuarios y televidentes garantizando la pluralidad en los contenidos y vigilando la calidad de aquellos emitidos en televisión e impulsa el despliegue de la infraestructura en redes y servicios de telecomunicaciones necesarios para mejorar la cobertura en zonas rurales y urbanas para que siempre estemos conectados además promueve la sana competencia entre las empresas del sector lo que motiva una mayor oferta y mejores precios para los usuarios en la CRC trabajamos a diario para que Colombia cuente con mejores servicios de comunicaciones conoce más sobre nosotros logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones Somos Radio Online la radio del entretenimiento en Colombia Más preguntas sobre las vacunas aquí te damos cuatro respuestas para salir de dudas primera no serán vacunados los niños niñas y adolescentes hasta los 15 años debido a la ausencia de evidencia sobre la eficacia de la vacuna en estas edades segunda las mujeres embarazadas tampoco serán vacunadas por la misma razón no se tiene evidencia sobre su seguridad en periodos de gestación tercera la población migrante en condición regular si está incluida en las diferentes etapas del plan nacional de vacunación en el mismo orden cuarta la vacuna funciona después de completarse las dosis requeridas y cuando el cuerpo genere sus propias defensas esto toma tiempo así que debe seguir usando tapabocas manteniendo el distanciamiento y el lavado frecuente de manos detener el contagio es responsabilidad de todos gobierno de Colombia esta es tu radio online estamos presentando a calzón quitado bueno y seguimos con a calzón quitado y más chismesitos y arranquemos con lo que más nos gusta con chismes ustedes saben Ana del Castillo lo que está haciendo presenta que Ana del Castillo ella siempre a la hora y siempre es una mujer polémica presenta que Ana del Castillo después de la intervención que tuvo en el concierto con el maestro Giancarlo Centeno pues ahora este fin de semana sufrió un desmayo sufrió un desmayo una presentación que tenía y todo el mundo empezó a tildarla de que es que tenía problemas de pronto de droga tenía problemas de cosas así y no resulta que ella tiene un problema respiratorio y por eso ella salió a redes sociales a contarle a sus seguidores y a la gente que no la sigue a la gente que le gusta y a la que no le gusta qué es de lo que sufre y también a pedir disculpas por lo que hizo en el concierto de Giancarlo Centeno escuchemos ideas hola que tal mi gente y paso por aquí porque quiero agradecerles a todos los que han estado pendientes de mi salud estoy bien para los que no saben yo soy asmática esta enfermedad no se cura pero se mantiene controlada hace un mes y medio más o menos vengo con alteraciones respiratorias más frecuentes de los normales muy poco me daba tengo un neumólogo excelente aquí en Valledupar que me está ayudando muchísimas gracias por las personas que se preocupan ayer fue mi primera presentación donde yo me desplomé por por el asma me trataron súper bien en la clínica en Maicao muchísimas gracias por su atención y para las personas mi mensaje no fue de ofensa y de todas maneras le pido disculpas a ustedes eso era todo les mando un beso y muchas gracias por su mensaje de apoyo me quedé hasta el final su presentación bueno ahí hablaba exactamente de lo que sufría ahí me saltó un pedacito donde él ella pide disculpas por la por lo que hizo en el concierto con Giancarlo Centeno por sus palabrotas y lo que más me gustó ahí es que ella asume y ella sabe es consciente de que es una mujer que es mejor dicho explosiva ¿sí? que le gusta dar mucha lora ella lo tiene muy claro entonces esperad a ver qué pasa esperemos que esa conciencia de lo que ella decide lo que puede hacer de verdad la toma en serio y empiece como a bajarle y también esperemos que se mejore ¿no? que se cuide esa asma ese problema respiratorio que tiene ¿no? Carlitos sí Jaime es que yo creo que algo negativo que nos ha dejado el COVID-19 y este tiempo que hemos estado confinados en casa es que todas las otras enfermedades que uno ya tenía de base se han ido como desarrollando por ese tiempo que no pues digamos en mi caso a mí me daba miedo ir al médico a los chequeos y a todo eso pues para evitar un contagio entonces muchos descuidamos esa parte para concentrarnos en el COVID-19 entonces por eso pues ahora se están viendo las consecuencias y por otro lado les tengo también esto es una historia positiva porque la semana pasada ustedes contaron que el 25 de marzo inicia el nuevo informativo se sabía que habían tenido que tener una pausa porque había unos contagios entre esos patricia patricia pardo quien estaba contagia con COVID-19 bueno pues ya está bien ya está listísima para conectarse nuevamente con sus televidentes ya el 25 con este gran esceno del informativo yo creo que es algo positivo porque pues ya se va llegando casi ese día y qué rico poder participar en este proyecto y no tener que estar desde casa viendo esto sabiendo que había preparado por mucho tiempo pues este gran lanzamiento claro es verdad menos mal ya está patricia pardo ya está mejor y ya está pendiente porque la otra semana arrancan con todos los juguetes en los hicieron ¿no? de RTBC pero bueno sigamos con nuestros invitados y poniéndoles sabor y calor a esta tarde caritos porque tenemos a un hombre un artista que ha dado mucha lora en los últimos meses en el último año más o menos año larguito porque fue participante de a otro nivel llémosle bienvenida a sebastián el rey sebastián bienvenida y un abrazo grande muchas gracias muchas gracias a Calzón Quitao gracias a ti Jaime y a ti Carlitos por estar ahí presentes y bueno en este momento acompañándolos con este más reciente sencillo y todo lo que ha pasado en a otro nivel bueno arranquemos con a otro nivel primero que todo cuéntenos cómo fue esa experiencia llegó ocupó el tercer puesto cómo fue esa gran final qué pasó ahí qué sintió cómo lo vivió bueno yo creo que a otro nivel es el trampolín que muchos artistas colombianos que han querido hacerse visibles buscan para poder seguir impulsando sus carreras y así fue desde que ingresé a otro nivel dije bueno vamos a hacerle este cuento hasta donde más se pueda y bueno así poco a poco paso a paso llegamos a esa gran final una gran final muy emotiva el viernes pasado llena de emociones encontradas porque es cuando dan el veredicto del tercer puesto para mí fue muy difícil recibirlo porque dije se me fue esto de las manos pero al recibir la noticia de ellos que era primera vez que sucedía un reconocimiento económico para un tercer puesto y para un segundo puesto pues yo no sabía si seguir llorando si seguir feliz bueno muchos sentimientos encontrados pero agradezco mucho al canal caracol y a otro nivel por este por este reconocimiento y ahí estamos ¿cómo fue esa experiencia de tener un reality vivido de manera diferente porque fue como por ciclos entonces inició el año antepasado cuando inició la parte del ascensor tuvieron que hacer una pausa por todo el tema del COVID y retomar esto en tiempos de pandemia ¿cómo fue vivir ese reto? bueno yo creo que fue un reto bastante difícil Carlinhos porque ellos el programa tiene que parar la producción para por toda esta cuestión mundial del COVID y de repente nos llaman a grabaciones nuevamente pero cuando nos llaman a grabaciones ya hay unas exigencias unos parámetros del canal caracol muy pero muy estrictos en cuanto al ingreso en cuanto al manejo de las grabaciones somos una de las primeras producciones que vuelve a entrar a grabación y las jornadas de grabación ya se vuelven muy muy extenuantes muy muy fuertes entonces fue una una travesía bastante difícil pero yo digo que ahí prima también no solamente el talento sino también la parte mental en cuanto a la presión habían días que dormíamos hora y media diarias porque nos tocaba aprendernos un sinnúmero de canciones para poder seguir grabando día a día bueno y cómo les fue con los jurados porque por ahí pasaron también bastantes jurados cómo les fue con Paula Jara con Gracie con Noel con todos ellos bueno mira yo creo que la parte de los jurados también en el público en la gente en el recibimiento de los mismos fue bastante polémica siempre sentí que cuando estuvo Diego Torres digamos que ciertas alabados y ciertas flores siempre iban para para Diego Torres o ahora cuando llegó Noel pero pero a las dos chicas siempre les dieron muy duro y la verdad tengo que decir que ellas asumieron un reto muy importante que fue desde el punto de vista del éxito de sus carreras poder aportar más más ellas fueron muy conscientes y lo dijeron nosotros también estamos en un proceso no es que seamos la última palabra pues del criterio en cuanto al canto sino que vi cómo aportaban desde el éxito de sus carreras a del momento a nuestra a nuestras vidas a nuestras carreras y eso es muy valioso eso también es muy valioso para una persona como jurado entonces bueno nada ahí sacando un poquito de pecho por ellas porque todos los jurados fueron importantes en esta temporada y en todo lo que pasó y ahora háblenos un poco de este sencillo de sin testigos cómo fue todo este paso para llegar a lanzarlo bueno mira resulta que yo yo en otro nivel venía haciendo y defendiendo el género de la salsa pero para mí el género tropical siempre ha sido muy grande desde que yo empecé mi carrera como solista siempre venía haciendo cumbia venía haciendo cumbia con algo de salsa también y en esta ocasión más o menos en el 2005 cuando escuchábamos por allá sin testigos en la voz de Luciano Pereira otro gran cantautor me llega esta canción a mi cabeza y no me la podía sacar y dije bueno voy a ver la manera de traerla a mi estilo de traerla a mi esquina de ver cómo podemos hacer una versión propia para el público y así fue es el resultado de una canción de una fusión de tropical de cumbia pero también de salsa y me atreví un poco también muy atrevido a explorar un poco también esa parte popular del pueblo que también hace parte de nuestro todo trópico y ahí es donde sale sin testigos una canción que habla sobre esos amores que a veces tenemos a la vez que son prohibidos cuando tú tienes esas relaciones dos o más relaciones a la vez y sabes que eso no puede ser entonces es una canción que a pesar de su historia llega le llega a muchas personas en el momento también pues para que sepan que eso está mal y hace una fusión de verdad que uno dice esto que suena una muy buena propuesta háblenos un poco de verdad cómo fue experimentar buscar como usted estaba diciendo que cogió en parte de la música popular que le interesaba la salsa que es la que siempre ha manejado entonces háblenos cómo es el trabajo ese trabajo lo hizo en pandemia cómo lo revisto bueno ese trabajo aprovechamos claro yo digo que bueno todas estas cosas que suceden en pandemia no todo es malo y hubo mucho tiempo para poder hacer ese laboratorio un musical y encontrar esa esquina donde yo me sintiese más tranquilo y de qué manera podía hacerlo pues fusionando todos estos ritmos los cuales también he interpretado y que han estado presentes en el público colombiano y del mundo poder entrar con la canción fácilmente a muchos territorios que de pronto a veces el mismo género nos puede limitar entonces buscamos buscamos la esquina y logramos sacar esta esta gran producción que se llama sin testigos en son de cumbia de salsa y un poquito de popular que la gente diría hey pero este man para donde fue con el popular no la idea era darle un poquito de picante y que supieran que estábamos ahí también bueno pero bueno dale dale en temas del video cómo fue cómo fue la elección de estas locaciones bueno mira yo yo siempre yo soy caleño vivo en bogotá alrededor de cinco años atrás y ya había tenido la oportunidad de salir en el carro y viajar hacia las afueras de bogotá y dentro de esos viajes casuales que hacía con mi familia me encontré con la laguna de sesquilé en el camino me encontré con las rocas de suezca y dije oye algún día yo tengo que grabar un video aquí y va a ser el de sin testigos que bueno tener un personaje ahí solitario meditabundo escribiendo reflexionando sobre lo que sucede de su momento vivido y nada mejor que haberlo hecho muy estilo camping campestre bueno muy de esos momentos cuando uno los toma para alejarse un poco de todo sí ahí nosotros veíamos un hombre que hacía retrospección que estaba pensando que era juicioso ahí como escribiendo así es usted en la vida real cuando está componiendo cuando está haciendo la música ¿quién es tu música? cuéntanos bueno yo pienso que la música y lo que uno hace como cantautor siempre llega yo no soy un compositor de oficio más si un compositor de emociones entonces la musa llega de vez en cuando y por lo regular siempre ha llegado en la madrugada he pensado que para uno como artista llevar a cabo estas historias desde el oído propio pues va a ser mucho más interesante porque se va a sentir mucho más arraigada al intérprete a lo que uno canta pero también han habido otras historias que han sido prestadas y como esta en este caso que es sin testigos se caen como anillo al dedo y se identifican muy bien con el que las interpreta entonces bueno hay de todo un poquito ahí y de juicio y también obviamente de bohemia y de de lo que se puede vivir componiendo eso quiere decir que ese caso le pasó a usted que ha vivido todo ese como amor y desamor que cuenta la canción bueno mira yo creo que en algún momento si mi vida realmente emocional es muy estable en el momento pero yo digo que en algún en algún momento de mi juventud tuve que vivir una situación parecida inclusive dentro de uno de mis primeros sencillos como solista que soy el compositor y autor hay una canción que se llama sufro también y tiene que ver también con el desamor yo siento que a pesar de que mi vida es estable he sentido que ese perfil de despecho de cantarle a la gente que merece gritar a veces a los cuatro vientos que que está dolida o que ha cometido alguna falla pues a través de mi voz puede ser entonces nada estoy muy muy contento muy agradecido con esta canción con el recibimiento de la gente sobre todo eso ha sido lo más importante para Sebastián El Tren y espero que ustedes sigan igual de conectados ahí en como ahora en un caso quitado con Radio Online Bueno hablemos un poquitico de qué viene para esta canción y para Sebastián El Tren después de este lanzamiento ya tienen presentadas algunas presentaciones virtuales como él ya hoy en día se están empezando a abrir como un poco las presentaciones presenciales cómo va ese trabajo Bueno mira casualmente ahora nomás estábamos cerrando un show para el día jueves 18 que les pasa mañana va a ser un concierto virtual que voy a hacer para una empresa reconocida de aquí colombiana hay unas fechas ya separadas para agosto otras para hasta el 2022 también para julio del 2022 se vienen muchas cosas porque en Chile también esto es pensado para la gente colombiana pero también para la gente desde el sur hasta Centroamérica con 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 este con esta onda con este ritmo ritmo y está sonando muy bien en Chile también creo que pronto viajaré a Chile a dar un concierto y a promocionar la música desde allá desde el corazón de los colombianos que bien pero bueno Sebastián dos preguntas sobre el reality volvería un reality yo creo que ya 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 crucé esa línea ya cerré ese capítulo yo pienso que lo vivido fue bastante rudo bastante arduo en cuanto a la presión yo creo que hasta ahí estuvo bien además porque no es mi primer reality el segundo y yo yo creo que que ya ya fue suficiente en el primero pues ahí es donde sale mi nombre el tren gracias a Andrés Cepeda Andrés Cepeda el que me bautiza el tren entonces vivo muy agradecido con todo lo hecho durante todos estos años de carrera y espero y aspiro que la gente indicada vaya llegando ahora teníamos planes antes de pandemia cambiaron totalmente pero no nos podemos echar a la pena sino que tenemos que seguir adelante trabajando haciendo buena música y sabiendo que la gente indicada y Los Ángeles y Arcángeles de cierta manera nos enviarán esa gente para que esta carrera pueda continuar hacia el éxito bueno vimos también la noticia que la ganadora va a sacar un disco con Noel usted tiene alguna propuesta de reto para trabajar con algún jurado con alguna persona que hizo parte de los 100 primeros jurados a otro nivel algo de ahí de relaciones públicas manejó o cómo se maneja la situación mira yo creo que lo más importante de estos concursos precisamente es saber hacer la relación yo he tenido muy buenas relaciones y alrededor de digamos del reality anterior también quedé con muy buenas relaciones al momento pensar que claro yo felicito mucho a Alexandra va a hacer una canción con Noel y otra persona que va a hacer una canción con Noel es Lessing que fue el segundo ayer me di cuenta ahí dejó dejó en el tintero Noel dijo estamos para para estar el tren sabe que ahí estamos súper pendientes pero yo quiero dejar como que todo se desarrolle bajo su naturalidad se viene una colaboración súper importante con un vallenatero del programa que estuvo en el programa y que y que ha dado mucho de qué hablar y que ha sido importante también para la música vallenata entonces no les voy a adelantar mucho pero es también un homenaje como que no esto se llama calzonquita adelante nos algo quién es el apellido qué canta o nada aunque sea un tático o para ir hilando bueno hizo parte de una institución muy importante el vallenato es lo único que les puedo decir pero ahí poco a poco yo estaré contándoles detalles cuando ya estemos un poquito más cercanos al lanzamiento que creo será ese lanzamiento tiene que ser para el mes de mayo más o menos en abril vamos a sacar otro que se llama pagarás y en abril se vendría eres mi canción que es la canción que tenemos planeada con este personaje excelente y además que hemos visto que puede combinar diferentes instrumentos y no se queda como en la misma línea que todos normalmente los artistas siempre están donde está su zona de confort sí bueno digamos que yo desde hace de los cinco años vengo haciendo mucha música desde los diez ingresos al conservatorio a estudiar trombón y canto a la par y el trombón ha sido un compañero inseparable desde siempre en mis shows en mis performances y va a estar presente ese es otro sello que como diríamos junto a Mauro Castillo porque Mauro es gran amigo también he cantado con Mauro y trabajo con él hablamos siempre de ese sello característico que es el trombón porque para Mauro también lo es pero Mauro hace otro tipo de salsa hace otro tipo de música tropical y creo que los sellos son muy marcados en estos días nomás hacíamos un live y hablábamos mucho de eso de lo bueno que nos diferenciamos y del apoyo que nos tenemos que dar como hemos hablado con Carlos Vives que bueno yo trabajo para Carlos Vives y para Guillo Vives en Gaira Café también trabajé para Andrés Cepeda en Isla Morada digamos que ha venido haciéndose una carrera paso a paso y llena de fortuna también en ese trasegar y en ese encontrar a los contactos de lo que hablábamos ahora del programa bueno Sebastián muchas gracias por estar aquí esperamos verlos muy pronto con sus otros éxitos y con ese que va ese éxito que va a ser con el señor del vallenato entonces nada muchos éxitos y muy pronto nos vemos muchísimas gracias a ustedes a Carlitos a Jaime a la Negra Candela que no está también un abrazo fuerte el día de hoy a Calzón Quitado a todos a producción gracias por recibir mi música gracias por recibirme desde el corazón desde la verdad se los dice Sebastián el tren y en mis redes sociales mucho más cerca arroba el tren oficial por ahí estaremos súper cerca chao muchos éxitos Sebastián chao bueno Carlitos llegó el momento de otro corte comercial ¿no? y ya volvemos ya regresamos con A Calzón Quitado Somos Radio Online la radio del entretenimiento en Colombia ¿dónde consulto mi fecha de vacunación? aquí te damos tres claves para saberlo primera si tienes 80 años o más haces parte de la primera etapa podrás consultar la fecha el lugar y la hora de tu vacunación a través de la página de mi vacuna llamando a tu EPS o en la línea 192 Segunda si no apareces en esta etapa y consideras que deberías estar allí puedes postularte solo debes ingresar tus datos en la página de mi vacuna para rectificar la información tercera si no cumples con la edad o no eres parte de la primera línea del personal de la salud y apoyo en COVID aún no está disponible la información de tu cita no te afanes se irán cargando los datos por etapas para no congestionar el sistema detener el contagio es responsabilidad de todos Gobierno de Colombia Estas son las voces que te acompañan todos los días en Radio Online Graciela Torres Jaime Alfonso Alexa López Aira Valencia Mónica Sierra Marta Liliana Ruiz Marilyn Patiño Carlos Reyes Cristina Liri Bajo la dirección general de Jairo Chahur Radio Online La vacunación está en curso y siguen llegando los envíos de las farmacéuticas para completar las dosis necesarias para vacunar en 2021 a 35 millones de colombianos Una vez llegan se distribuyen a las ciudades que están listas con todos los protocolos de almacenamiento y distribución Solo debes esperar tu turno y vacunarte Las vacunas son seguras y efectivas y recibir la dosis es responsabilidad de todos para detener el contagio Así avanza el Plan Nacional de Vacunación Gobierno de Colombia Desde Bogotá, Colombia Esta es la programación internacional de radio online 24 horas de entretenimiento Señal en alta definición en web y aplicación La radio y los medios digitales evolucionan Hacer realidad un proyecto no es un trabajo fácil Se necesita un equipo que lo estructure y gerencie de forma adecuada Un equipo que lo haga realidad en tiempos y costos eficientes porque transformar vidas es materializar grandes ideas convirtiéndolas en proyectos bien ejecutados Es brindar oportunidades y entender que el futuro es de todos Para ello la empresa nacional promotora del desarrollo territorial ofrece sus servicios y líneas de negocio a entes nacionales y territoriales para trabajar por el progreso de las regiones En territorio transformamos vidas Las vacunas contra el COVID-19 son el resultado del trabajo mancomunado de miles de científicos en el mundo con la biotecnología más avanzada Estos biológicos se han desarrollado en tiempo récord ya que se han testeado en más personas que en muchas vacunas anteriores para otras enfermedades Como resultado tenemos vacunas que se han probado en miles de personas aprobadas por las agencias reguladoras y con análisis puntuales que han permitido comprobar su seguridad y efectividad alrededor del mundo un logro importante en la ciencia del que ahora debemos ser parte vacunémonos Conéctate con las redes sociales de Radio Online En Facebook somos Radio Online Colombia Síguenos y disfruta de nuestros Facebook Live En 280 caracteres te contamos todo en Twitter arroba Radio Online Call y en Instagram encontrarás las fotos e historias de los mejores momentos del día Síguenos como arroba Radio Online Call Todos nuestros contenidos en tus redes favoritas Bienvenido a la Comisión de Regulación de Comunicaciones La autoridad que trabaja para garantizar que los colombianos disfruten de mejores servicios de comunicación y contenidos de calidad para todos los usuarios y televidentes de nuestro país Para lograrlo se encarga de diseñar las normas bajo las cuales se deben prestar de manera eficiente los servicios de comunicación y postales Protege los derechos de usuarios y televidentes garantizando la pluralidad en los contenidos y vigilando la calidad de aquellos emitidos en televisión e impulsa el despliegue de la infraestructura en redes y servicios de telecomunicaciones necesarios para mejorar la cobertura en zonas rurales y urbanas para que siempre estemos conectados Además promueve la sana competencia entre las empresas del sector lo que motiva una mayor oferta y mejores precios para los usuarios En la CRC trabajamos a diario para que Colombia cuente con mejores servicios de comunicaciones Conoce más sobre nosotros Lobo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones Estamos presentando A Calzón Quitao Bueno y seguimos aquí a Calzón Quitao y con un buen invitado Carlitos porque es que como tú decías al principio la tarde de Bogotá está fría hace sol hace lluvia no sabemos exactamente qué pasa pero ahorita hemos hablado de salsa hemos hablado de un poquito como de música popular ahorita vamos también otro poquito de música popular le damos la bienvenida a Pablo Ocampo Pablo bienvenido ¿Qué vas? ¿Cómo estás? Bien ¿Nos escuchas bien Pablo? Sí, sí lo estoy escuchando bien Bueno Pablo bienvenido y hablemos exactamente de esa propuesta que usted está haciendo con Egoísta que es la canción que está lanzando en este momento Bueno Egoísta es una ranchera completamente ranchera pero con un poquito de sonido y en las raíces que nosotros tenemos populares en este caso es el retinto que ha sido como el instrumento insignia de la música popular aquí en Colombia y lo adaptamos en una ranchera y ha sido muy muy buena esa adaptación porque ha gustado mucho la canción está sonando muy fuerte y la verdad es algo distinto que estamos muy felices de mostrar esta nueva propuesta Cuéntenos un poco de sus inicios Bueno no Pablo Ocampo es un artista de Pensilvania Caldas orgullosamente montañero por eso las raíces populares pues porque vengo de donde estoy escuchando música popular ya llevo bastante tiempo en la música más o menos 12 años y he tenido la oportunidad de trabajar como corista Andy Rivera y bueno y trabajar haciendo música para muchísimos artistas y ya me decidí lanzar como cantante y lanzar mi carrera artística y aquí estamos haciendo música y presentándoles Egoísta Pero bueno me contaron que esta canción de Egoísta trae también sonidos un poco urbanos por más de que sea ranchera busca como una mezcla de diferentes sonidos háblenos un poco de eso ¿qué es exactamente lo que está buscando en este momento usted? Bueno no Egoísta es una canción muy ranchera o sea es una canción demasiado ranchera pero con el proyecto mío y con la canción que lanzamos hace un mes porque venimos lanzando música cada mes la anterior ya más ya no me gusta que la lancé junto a Pasabordo y si es una canción popular con muchas raíces populares pues es una canción con melodías muy urbanas y es una canción que está sonando muy fuerte ya a nivel nacional se está pegando muy duro gracias a Dios y yo creo que fue esa propuesta innovadora de esta canción que era muy popular pero con sonidos muy urbanos y Egoísta si viene siendo una canción totalmente ranchera pero obviamente sin salirnos del sello mío que es melodía ya es una melodía más cálida más moderna son canciones que se adaptan muy bien en el estrato 1 en el estrato 6 y era lo que estábamos buscando con el proyecto de Pablo Campos lograron cautivar una audiencia bastante grande porque con la canción y la colaboración que hicieron con Pasabordo tienen números de aproximadamente unos 542 mil personas que estuvieron conectados con ustedes ¿cómo fue ese recibimiento del público? bueno no ha sido demasiado bueno porque primero se subió desde el canal de YouTube mío yo soy un artista totalmente nuevo en estos momentos gracias a Dios estamos sonando muy fuerte y es una canción que sigue subiendo mucho es una canción que sigue subiendo 5 mil 10 mil visitas diarias entonces no para crecer y para nosotros es muy importante y muy bonito ver este crecimiento de esta canción la canción está increíble qué sonido qué mezcla realmente tengo una pregunta Pablo ¿usted es egoísta? en sus relaciones yo creo que todos los hombres somos egoístas uno cuando se enamora y le gusta a alguien no le importa con quién esté pero a uno le gusta uno más con todo ahí de frente yo creo que en eso vivimos pensando esta canción en todas las personas que no les importa eso y yo creo que todo el mundo se caracteriza con esta canción y precisamente por eso decidimos hacer esta temática pero bueno es bastante ranchera bastante corta ¿cómo le ha recibido su seguidor esa comparación de la otra que hizo con Pasabordo? cuéntenos un poquito qué le dicen en las redes sociales esta canción ha gustado muchísimo y creo que en este país aquí en Colombia nos encanta nos encanta este tipo de música y así mismo ha sido la aceptación es una canción que también lleva más o menos una o dos semanas que salió y ya va para 200 mil visitas entonces creo que para uno ser un artista nuevo y tener esos números es que están pasando cosas muy buenas con el proyecto entonces de aquí para adelante lo que viene es música estamos sacando música mensual vamos a sacar música cada mes fijo entonces nada para todos los seguidores y los que escuchan a Pablo Campos lo que les va a lograr de aquí en adelante es música entonces ya que nos está dando ese abrebocas ¿qué viene para este siguiente mes en su carrera mejor dicho? bueno tenemos muchas sorpresas viene una canción que se llama Vete por Bandido Vete por Bandida se llama la canción también viene una colaboración por ahí con Pipe Bueno que es una canción que ya está lista solo estamos cuadrando fechas y listo vamos para adelante con esa canción estamos preparando también una colaboración con una artista con una mujer muy importante y nada esperando que todas las cosas se den y puedas ahí todas las vamos y las tenemos guardadas bueno Vete por Bandida háblenos un poquitico porque dice que esa es la próxima canción que va a ver la luz más o menos en un mes ¿quién la compuso? ¿quién se la inspiró? ¿por qué? ¿alguna bandida? ¿usted es bandido? ¿cómo fue? no, no, no mira que esta canción es dedicada para todas las mujeres que le pagan mal a uno y luego quieren volver entonces entonces uno le responde no, ¿sabes qué mi amor? luego se vaya por Bandida más bien eso es lo más o menos lo que quiere decir la canción para todas las mujeres que quieren volver y ya es muy tarde ¿y eso se le ha pasado? ¿y eso se le ha pasado a usted? que le han pedido mucho cacao y usted dice no, no, no ¿qué ha pasado? no ¿aló? ¿le ha pasado? sí, no yo creo que a todos nos ha pasado a todos nos ha pasado eso de eso estoy totalmente seguro bueno como decía Carlitos cántenos un poquitico esa canción adelante no salgo bueno en la canción dice y ahora quieres volver porque estoy seguro estás arrepentida y no vas a volver porque otra persona ya sanó mi herida y ahora quieres volver con el corazón roto y las manos vacías y no vas a volver mientras yo sufría con otro lo hacía fue difícil fue difícil empezar sin ti estás arrepentida y a veces por bandida ahí está un traguito de veces por bandida super chévere suena muy bien y para una rumbita de la noche un traguito eso sí se amerita pero bueno Pablo cuéntanos un poquitico ¿qué sigue ahorita para usted? después del lanzamiento de Egoísta ¿qué proyección tiene? bueno no estamos como te había dicho estamos haciendo muchísima música estamos lanzando canción mensual no hemos parado de hacer música en esta pandemia nos preparamos muy bien con muchísima música para darle a todas las personas y no solo eso vienen canciones también de componer para otros artistas también para canción entonces nada simplemente trabajo y cosas buenas bueno pero ya tiene previsto algunos conciertos conciertos virtuales o de pronto presenciales ya que se están abriendo algunas posibilidades de hacerlo no mira que todavía no hemos estado muy quietos esperando que empieces ya reactivar todo pero yo creo que ya muy pronto yo creo que ya muy pronto vamos a empezar con todos los conciertos de nuevo ¿alguna fusión en estos nuevos lanzamientos? sí por ahí vienen canciones muy 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 rancheritas pero con melodías muy urbanas de lo que hemos tratado de poner y hacer con este nuevo proyecto entonces sí por ahí también vienen canciones con artistas urbanos pero pues obviamente sin dejar la esencia de lo que es la música popular pero bueno usted está dando muy fuerte la ranchera y sabemos que la ranchera viene de México ¿cómo ve ese mercado? ¿qué proyección tiene para ahí? ¿qué piensa? ¿piensa ir a México y conquistarlo? pues bueno esa es la idea esa es la idea todo mi equipo de trabajo la mayoría de mi equipo de trabajo son mexicanos tengo la fortuna de trabajar con el mejor equipo de trabajo para mí que hay en Latinoamérica entonces me siento muy orgulloso y esa es la idea conquistar México para allá vamos todo es paso a paso entonces pero lo que yo estoy totalmente seguro es que vamos a llegar a México con buena música Aló ¿me escuchas? Sí, sí me estoy escuchando Bueno bueno Pablo entonces cuéntanos también cómo ha sido la evolución en las plataformas digitales ¿cómo te va con eso? ¿qué dicen tanto la gente que te sigue que tanto ha crecido porque eres un artista relativamente nuevo entonces cuéntanos cómo es esta evolución Mira que mira que las redes sociales han crecido han ido creciendo poco a poco pues no es fácil y más ahora las redes sociales ahorita pues no es tan fácil no es tan fácil crecer pero sin embargo hemos tenido días donde las redes sociales crecen no sé mil, dos mil tres mil seguidores diarios pero normalmente normalmente pero normalmente no es tan fácil crecer si ves o sea si hemos tenido buenos números han ido se han hecho cosas importantes pero tampoco es que mejor dicho se disparó pues las redes sociales no han sido ha sido algo muy progresivo pero pues igual eso es bueno es un bueno la verdad lo que se ha subido el contenido lo que hemos hecho también para hacer contenido ha gustado mucho entonces también ahí vamos en temas de audiencia perdón en temas de audiencia en temas de audiencia donde donde está cautivando en este momento su carrera sabemos que quiere llegar a México pero este momento donde es su centro bueno no la audiencia pues obviamente Colombia es donde donde más ha sonado la música donde está sonando en radio en este momento entonces creo que ha sido como la audiencia mía ha sido aquí en Colombia sin embargo en México también hay un buen público que está escuchando mi música siempre siempre nos faltan las personas de México que escuchan mi música que les gusta pero no por el momento Colombia bueno y que le dicen en Pensipania Caldas donde usted es oriundo cuéntanos que le dicen las vecinas gente que no ha crecido las familiares ah mira que siempre me han apoyado desde el primer día que decidí hacer música siempre han estado super pendientes de mí apoyando mi carrera apoyando mi música creo que que les debo les debo todo realmente les debo todo porque porque fueron los primeros que creyeron en mí que creyeron en mi proyecto y y no mejor dicho no había fiesta de pueblo que no me ayudaron a cantar a mí entonces mejor dicho les debo todo a ellos bueno y exactamente ser cantante en Colombia es muy difícil y necesita un músculo financiero bastante fuerte usted está andando con alguna disquera el bolsillo récord quien está apoyando económicamente esta vez bueno no yo tengo la oportunidad de estar con un sello entonces es muy importante trabajar con personas muy importantes en este momento estoy con Moon y tengo detrás cosas muy importantes como Jorge Juárez Jorge Juárez es hermana de Terrey es en bandera Carlos Rivera y mi 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 la idea primero que todo es posicionar la música acá después de que la música guste aquí y esté sonando muy fuerte aquí pues ya se busca dónde más podemos entrar con la música, pero la idea es ir paso a paso, ir de a poquitos y ir creciendo el público, pero yo creo que toca primero de de a poquitos porque para uno y un artista nuevo es muy difícil escoger todo el mundo al mismo tiempo creo que vamos de a poquitos, pero seguro La pregunta que yo creo que es muy importante, ¿qué le llevo a ser cantante? La pasión por la música viene de familia en mi familia todos son músicos mi papá es profesor de música mis primos son músicos creo que siempre ha estado la pasión la pasión por la música y es de chiquitico como a los nueve años me gané mi primer festival de la canción en Pensilvania de ahí seguí participando en los festivales de la canción y ya a los 17 años decidí irme a vivir a Bogotá a hacer música me fui solo contra el mundo a hacer música a Bogotá a luchar canté muchos años en bares y bueno pues hasta que llegó el día de poder vivir de mi música y aquí estamos ahorita no vivo en Bogotá yo vivo en Medellín pero pero gracias a Dios viviendo ya de la música que que ha sido bien guerreado ¿Y siempre ha cantado música popular ranchera o se ha de pronto dejado invadir por otros géneros el reggaetón la salsa el merengue No mira que mira que al principio hace mucho tiempo cuando empecé a hacer música yo también yo saqué una canción también con Pasabordo hace mucho tiempo que era como un merenguito urbano fue mi primer la primera canción que yo lancé así que sonó que sonó pero pero siempre pero siempre pues obviamente he tenido las raíces populares en mí o sea vengo de pueblo vengo de escuchar música popular prácticamente me criaron escuchando música popular sino que siempre tuve ese miedo porque yo siempre yo siempre he querido y he anhelado llegar a muchos públicos llegar a sonar en todo el mundo ganarme un Grammy y en su momento tuve miedo de que la música popular no me llevara a merecer pero hasta que decidí y me dije yo mismo no pues es que si yo quiero que eso pase yo voy a hacer lo que me gusta y que eso pase con lo que a mí me gusta entonces ya decidí hacer lo que yo amo hacer lo que mejor que hacer y echar para adelante con esta carrera bueno ¿se acuerda algo de esa música que sacó hace muchos años con Pasaba Bordo? ¿nos puede cantar un poquito? sí esa canción era esa canción era y yo sería un loco si me dices que no lo que hizo un loco si me dices que sí poder estar ahí cuando voltees a mirar tomarte de la mano y salir a caminar algo así algo así era la canción sí bastante tiempito ha pasado después de esa canción ¿no? sí bueno Pablo gracias por este momento gracias por estar acá en Cacazo Quitado por compartir su música esperamos vernos muy pronto ojalá sean personas con más éxitos y ojalá siga su sueño y algún día tenga ese gran entre tus manos claro que muchísimas gracias y a ustedes mil gracias por la invitación bueno nos estamos hablando muchos éxitos Carlitos se nos acabó el tiempo por el día de hoy se acabó el programa pero nos vemos mañana miércoles dos y treinta de la tarde aquí en Radio Live para más Cacazo Quitado ¿no? así es recuerden que este programa queda colgado en nuestras plataformas digitales síganos en nuestras redes sociales en arroba radio online co a través del canal de YouTube ahí usted encuentra toda nuestra programación en el Facebook Live y bueno mañana a las dos y treinta nuevamente nos encontramos aquí feliz tarde chao chao cuídense si te gustó este video compártelo y suscríbete a nuestro canal Radio Online HD la nueva forma de ver la radio Somos Radio Online la radio del entretenimiento en Colombia conéctate con las redes sociales de Radio Online en Facebook